Sus manos sobre su cabeza Alguien dale conmigo así Otra vez Son como ríos Tu espíritu fluyendo en mí Aliento para seguir Son como ríos Tu espíritu fluyendo en mí Aliento para seguir Son como... Tu espíritu fluyendo en mí Aliento para seguir Son como... Tu espíritu fluyendo en mí, aliento para seguir, son como, fuerte, su gloria cayendo en mí, brotando en mi interior, mi isla, todo mi ser, son como, ríos, su gloria cayendo en mí, brotando en mi interior, mi isla, todo mi ser, son como, ríos, ríos, ríos de agua viva sobre mí, cántalo conmigo, son como, ríos, ríos, ríos de agua viva sobre mí, una vez más su voz, son como, ríos, ríos, ríos de agua viva sobre mí, levante su danza, gózate, hay un río, oye, Sanamá, cáncer, sí, 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 grito de lluvia.